Hey, 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 jeje, así, sí, sí, y se va a bailar me Uh, jeje Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila es un día el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila es un día el que la ve se enamora Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Hola, arriba, Guaypa! ¡Y arriba, Guajaca! ¡Hola, arriba, Guajaca! ¡Hola, arriba, Guajaca! ¡Hola, arriba, Guajaca! Y a todos los de aquí dicen pues que me trae sombra yoli Y yo dentro de eso a todos, ella me casó con Jolie Ay, mía casita, ay, mía casita Tú tienes un cuerpo hermoso que le parece sirenita Ay, mía casita, ay, mía casita Tú tienes un cuerpo hermoso que le parece sirenita Ay, mía casita, ay, mía casita Y a todos los que aquí dicen cuando les toco mi cumbia Y todas las chicas bailan porque les gusta la cumbia Y a todos los que aquí dicen cuando les toco mi cumbia Y todas las chicas bailan porque les gusta la cumbia Ay, mía casita, ay, mía casita Tú tienes un cuerpo hermoso que le parece sirenita Ay, mía casita, ay, mía casita Tú tienes un cuerpo hermoso que le parece sirenita Ay, mía casita, ay, mía casita Ay, mía casita, ay, mía casita